Música Bueno, pues aquí estamos parece que no llega, pero ya llega un año más hace la gama de Correy la carga seguramente de las más conocidas del mundo no os voy a contar tampoco demasiada historia, pero bueno 42 kilómetros y algún metro más y en teoría unos 2700 metros positivos, ¿no? Todo el perfil estaría aquí y bueno mirando un poco más en detalle ¿no? y pues ¿cuál sería la estrategia buena a seguir? que lo diga yo, pues igual no es lo más correcto pero bueno esto sería la primera parte, ¿no? Astaraz, Santi Espíritu, salimos de Cegama, una subida bastante durilla, primeros kilómetros iremos un poco emocionados pero bueno, se hace más o menos corriendo bastante bien, quitando la salida del pueblo que es bastante tendida entonces, pues bueno aquí, sobre todo, ir guardando bastante y llegamos al primer avituallamiento no creo que sea tan necesario tomar nada aquí pero bueno, el que vaya un poco más justo el que piense que va a tardar bastante tiempo pues que tome algo y luego llegaríamos al primer punto interesante de la carrera, ¿no? desde un punto de vista, sobre todo, de espectadores que sería más o menos aquí Otzaurte, kilómetro 8 más o menos llegamos a Otzaurte la primera locura, ¿no? un montón de gente es muy muy difícil mantenerse sereno pero es recomendable normalmente, pues la gente nos lleva en volandas y pues buen calentón esta subida es bastante dura además un sitio muy muy bonito pero lo que digo, demasiada tampoco pero mucha gente y un poco de serenidad y si no, a lo loco y a disfrutar llegaríamos luego a Utzama aquí hay como una especie de toboganes pero bueno, se pasan más o menos bien la primera bajada así un poco más no es técnica pero sí que hay algo de barro nos podemos resbalar pero en principio no deberíamos de hacernos daño y luego llegaría ya la primera subida larga, ¿no? la subida hasta Aratz desde el punto este que pasaríamos una pista de cemento nos metemos ya en un bosque y en unas campas hasta más o menos podríamos decir que hasta Tabarreta este avituallamiento de aquí pues es más o menos horrible un poco más... sí es llevadero más o menos horrible como estoy diciendo y luego ya de aquí adelante pues empieza a ser más duro, ¿no? sobre todo de hallarte en adelante importante beber algo aquí vale, son sitios cómodos donde se puede beber donde se puede comer estamos en subida no nos rompe el ritmo tanto llegaríamos a Aratz primer pico dependiendo un poco de la temperatura y demás que haga pues estaría bien valorar si ponerse el cortavientos o no depende un poco de cada persona pero bueno, es un sitio muy ventoso entonces cuidado con eso y bueno, una vez llegados a Aratz pues la bajada muy muy bonita disfrutona en principio sin demasiados riesgos pero bueno, andar un poco con cuidado sobre todo con la piedra si está mojada llegamos a Santi Espíritu segunda locura del día vale llegamos a Santi Espíritu y esto es lo más o sea, esto no lo vais a poder vivir en ninguna carrera en ningún otro sitio del mundo vale, esto sería un pasillo pues de unos 200-300 metros todo de gente y es una auténtica locura lo mismo un poco de serenidad aunque sea muy muy difícil de mantenerla pero es una gozada lo que vais a disfrutar aquí no lo vais a disfrutar en ningún otro sitio podríamos decir de alguna forma que es más o menos la mitad de la carrera es un kilómetro de 19 pero sí que es verdad que ya iremos algo cansados y todavía nos queda mucho vale, entre otras cosas como luego hablaremos la parte más técnica que sería el cresterío vale de Santi Espíritu pues de Santi Espíritu nos queda la subida a Izcorri que es muy muy dura vale casi toda la haremos andando hay algún tramo que se puede trotar un poco pero casi toda la haremos andando incluso los primeros llegamos a Izcorri que yo diría que es el tercer punto de locura allí también habrá un montón de gente haga buen tiempo o haga malo siempre hay gente importante también aquí intentar hidratarse y comer algo vale ¿por qué? pues porque luego entramos en el tramo del cresterío que sería de Izcorri a Aketegui y aunque llevemos nosotros comida o bebida es un tramo donde es muy muy difícil comer vale porque es un tramo más técnico seguramente tendremos que utilizar las manos y demás no es nada cómodo para correr bastante técnico en algunos puntos incluso peligroso sobre todo con la al principio porque la piedra está muy muy pulida pero bueno se hace bueno sobre todo es un sitio precioso y pues a disfrutar ¿no? que a eso venimos Aketegui aquí llega una de las bajadas no es peligrosa pero el 90% de la gente toca con el culo el suelo ¿vale? hay mucha mucha cuesta y mucho barro entonces es difícil mantenerse de pie pero en principio tampoco nos deberíamos hacer daño ¿vale? apoyamos el culo nos levantamos y seguimos para abajo y bajamos hasta Arbelar ¿vale? en Arbelar pues ahí también habrá bastante gente un sitio muy muy bonito empezamos ya la vuelta de Olze que le decimos nosotros ¿vale? que sería la vuelta a toda la pradera de Urbía en Arbelar también hay un avituallamiento pero bueno igual no es el más cómodo si tenemos sed o vemos que necesitamos algo pues tomamos algo pero mi recomendación sería ir directamente hasta Olze ¿vale? un terreno donde vamos subiendo un poco bajando un poco pero un poco de toboganes pero muy muy cómodo y muy muy bonito llegamos a Olze como decimos comemos o bebemos según lo vamos viendo y desde Olze hasta Urbía se hace bastante largo ¿vale? ¿por qué? porque hay aquí ya más que toboganes son subidas bastante duras vamos corriendo un poco entre piedras hacemos como bajadas a unos tipo de agujeros y luego tenemos que volver otra vez a la misma altura ¿no? entonces aquí con cuidado y también con cuidado porque es un terreno donde empiezan los calambres ¿por qué? porque hay que levantar la pierna bastante ¿vale? hay bastante piedra entonces levantamos la pierna bastante y normalmente los abductores isquiotibiales y demás pues empiezan a sufrir bastante llegamos a Urbía aquí beber algo ¿vale? que es importante beber algo y subimos a Andrade en principio la subida no es demasiado dura de hecho entrenando casi siempre la subo corriendo pero luego el día de la carrera no hay manera ¿vale? ya es kilómetro pues casi para el 30 vamos bastante tostadetes una subida donde cada año hay más gente yo me atrevería a decir que en pocos años será el cuarto punto de locura subimos a Andrade y podríamos decir más o menos que ya está ¿vale? sí que es verdad que al principio de la bajada sí que es algo técnica pero un kilómetro kilómetro y medio puede ser técnico luego ya es todo horrible una bajada muy muy entretenida y bonita llegamos hasta Itzubiaga aquí también un avituallamiento que es muy interesante comer o beber en este avituallamiento esta pequeña subida que el día de la carrera nos parecerá más que pequeña ¿vale? pero yo me atrevería a decir que es la única la última destacable y una vez que llegamos a este piquito todo para abajo casi todo además pista bastante ancha horrible de hecho un tramo donde hay que correr mucho ¿vale? el que tenga fuerzas aquí va a disfrutar mucho el que vaya un poco más justo pues a pasar un poco de penuria pero es parte del juego Moano un punto interesante también ¿vale? cuando lleguemos ahí podríamos decir que ya estamos enfilados hacia Cegama de aquí hasta abajo el 100% prácticamente es pista muy 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 horrible llegamos a aquí pasamos mandavide que también podemos beber algo aquí ya iremos un poco como digo tostadetes entonces es interesante ir comiendo y bebiendo ya seguramente será un poco tarde para recuperarse pero bueno mejor ir haciéndolo llegamos a Azurza y ahí sí que ya hemos terminado ¿vale? ya es una bajada en una pista muy ancha muy muy horrible sin ninguna sin ninguna dificultad más o menos por aquí llegaríamos a Rietaundi que es donde estamos ahora y de aquí ya hasta abajo prácticamente es pista de cemento ¿vale? una pista de cemento con bastante cuesta pero que se hace muy muy bien y luego ya la última bajada en un senderito de piedra y llegamos a meta ¿no? y a disfrutar la meta sería la última locura desde que entras en Cegama hasta que llegas a meta está todo lleno de gente y es brutal el que lo haya vivido antes que lo disfrute más que los años anteriores y el que tenga la suerte de que sea el primer año que lo disfrute porque como digo cosas así no se viven todos los días y bueno pues más o menos esto sería ¿no? ir controlando importante para los que vayan un poco más lentos el corte de Santi Espíritu ahora mismo no me acuerdo pero comentaban de unas 3 horas y cuarto con cuidado con ese con ese corte pero bueno lo ideal sería ir de menos a más pero es difícil entonces cada uno que valore un poco cuál sería su ritmo pero tener en cuenta que aunque no en el perfil no parezca que aquí hay que subir mucho aquí hay que subir mucho y en Android al final también hay hay que subir bastante y luego estos últimos 10 kilómetros de bajada el que tenga fuerzas va a sacar mucho mucho tiempo y bueno pues eso es lo que tengo que decir yo como recomendación eso bueno un poco contar lo que es C-Gama ¿no? dentro de poco lo podéis vivir vosotros ¡Hala! ¡A disfrutar!